Gracias al presidente Nicolás Maduro y gracias a quien pedimos un aplauso al compañero y camarada Elías Agua que está ahorita con el presidente, pero que fue precisamente el promotor desde Corcomiranda y desde las instancias donde ha estado de todos estos proyectos. Hoy estamos haciendo entrega de créditos de más de 57 millones de bolívares fuertes, tenemos 541 beneficiarios, fundamentalmente de este eje vial que va desde La Verota hasta Kempi y fundamentalmente, haciendo énfasis en Santa Lucía-Kempi, que tenemos allí una serie de productores, vamos a convertir ese eje vial en un eje altamente productivo. Acabamos de ver al compañero vicepresidente de Seguridad y Seguridad Alimentaria, bueno, más de 4.000 mercados comunales a nivel nacional y esos mercados comunales, no sé quién los va a surtir, precisamente los van a surtir los productores y productoras del campo que hoy nos acompañan acá, que están asumiendo el reto. Les repito, nos acompaña el compañero Elio Serrano, nos acompaña el compañero José Bustamante de la comuna Francisco Espejo, una comuna agroturística Francisco Espejo, precisamente porque todo ese eje lo vamos a convertir en un eje agroturístico. Bueno, recordemos aquí, la Cuarta República dejó precisamente esa autopista, bueno, se convirtió en un desangradero, todos los años invertían y nunca avanzaron ni un kilómetro. Fue la revolución bolivariana, fue el compañero Elías Agua que logramos avanzar. Bueno, ya casi estamos conectando el centro de Venezuela con el oriente, gracias a ese tramo que muy pronto va a estar listo. Yo quisiera que Elio nos diera un saludo bolivariano en nombre de todos los compatriotas que además estábamos viendo hace momento aquí, hicimos una pregunta cómo estaban las UVC y están todas listas para mañana, preparadas, trabajando, aceitaditas. Entonces, bueno, Elio, que ha estado trabajando con los compañeros y compañeras, danos un saludo bolivariano en nombre tuyo, en nombre de Elías Agua, en nombre de todos los compañeros dirigentes acá comunales del Estado Miranda. Gracias, ministro Gil. De verdad, saludo un evento como este que no tiene otra característica sino de justicia social. Aquí, hoy, en medio del desplome de los precios del petróleo, solo un gobierno revolucionario atiende a su pueblo. Es la revolución bolivariana atendiendo a su gente. Es un sistema de transición al socialismo el que posibilita que nuestra gente esté recibiendo hoy los créditos para la producción agrícola. En un sistema de capitalista o neoliberal, seguro estoy, estuviera más bien cercenando la posibilidad de que nuestros campesinados, nuestros productores, tengan el acceso a los créditos. Fíjense ustedes que no se ha detenido en ningún momento la inversión social, con todo, y ese bajón de lo que significan los ingresos de divisa por parte del petróleo. En un sistema distinto al nuestro, seguro estoy, no hubiese esta posibilidad. Al igual como se ha reivindicado a nuestros productores en el aspecto social, porque nunca antes, como ahora, se le da la posibilidad de una pensión al adulto mayor del sector productivo agrario y pecuario. Seguro, entonces, camarada, que nosotros tenemos que poner en la balanza, tenemos que poner en la balanza ese sistema que hoy la derecha propone, que es el sistema neoliberal, y lo han dicho abiertamente. El mayor representante de la oligarquía venezolana ha puesto de rodillas al Fondo Monetario Internacional con la intención, con la intención de hacer los planes de ajuste. Y plan de ajuste significa que no hay crédito para el campesinado, que no hay pensiones para el adulto mayor, que también está en el sector productivo agrario. Entonces, camarada, vamos con fuerza a defender los logros de la revolución este 6 de diciembre, porque eso no va a permitir la profundización y la continuidad de la construcción de la suprema felicidad. Así es, Helio. Y bueno, aquí vemos la alegría bolivariana, la alegría revolucionaria, y sobre todo, el compromiso. Repetimos, nosotros no estamos acá haciendo lo que pudiera ser muy bien el capitalismo, de entregar unos recursos más. Que, por cierto, ya con esta entrega llegamos a casi 500 millones, 490 millones de bolivares fuertes. Hemos invertido la gran misión de Venezuela este año 2015 en el Estado Miranda, nada más. Precisamente recursos que se le están transfiriendo directamente a los agricultores y agricultoras, pero no son recursos como lo pudiera entregar el capitalismo. Son recursos para construir el socialismo. Precisamente cuando hablamos de este eje vial, Francisco de Miranda, gracias a la revolución bolivariana, estamos hablando de desarrollo socialista, de crear un eje productivo, no un eje como lo acostumbraba la Cuarta República, y que, perdónenme que repita tanto, pero yo creo que es importante que recordemos eso, donde ranchificaban todos los ejes viales, lo convertían en cinturones de miseria. Precisamente para no convertir eso, tenemos el desarrollo comunal. Yo quisiera entregar acá al compañero José Bustamante, de la comuna Francisco Espejo, en nombre de todos los productores y productoras del Estado Miranda, que hoy reciben financiamiento. Bueno, un financiamiento, nada más y nada menos, de 2.932.016 bolívares para desarrollar 100 hectáreas de yuca a través del Fondo de Desarrollo de la General Socialista. Aquí estamos entregando los instrumentos, la tarjeta de buen productor, la chequera del Banco Agrícola. Yo quisiera que José nos diera una palabra en nombre de todos los productores y productoras que hoy reciben financiamiento acá. Bueno, un saludo revolucionario a los presentes. Hoy nosotros nos sentimos sumamente orgullosos como campesinos agricultores, porque hoy la revolución ha tocado al pueblo, ha tocado al campesino. Se ha visto que nosotros como revolucionarios hemos llegado y hemos creído en una revolución que llega a los últimos rincones de Venezuela. Eso es, gracias a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Un aplauso para nuestro presidente. ¡Que viva Hugo Rafael Chávez Fría! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Moro! ¡Que vivan nuestros alcaldes! Y que luchemos ahorita para que ganemos lo que es la Asamblea. Señores, no podemos quedarnos aquí si nosotros como agricultores, como campesinos que nunca nos habían tomado en cuenta y hoy nos están entregando esto. Miren aquí. Eso es gracias a quién? A la revolución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!